Cuando llega la mañana y llama el día a trabajar Las cosas más queridas se aferran a la vida Siempre estaremos donde estés en la ventura de vener Y acompañando su vener, donde tú vayas, donde estés Provida va donde usted está, por eso nadie puede ayudar, aconsejar y proteger mejor a su familia Provida es para siempre